Acá un poco inquieto sobre el mandril medio malcriadón, ¿no? Que se pasaba de... de Chimberguenchón. Mira, a ver. Está la reportera ahí. Mira el mandril. ¿Ah? De frente. Oye, no. De frente. Mira, y se ríe además. Y saca así sus colmillos. ¿Vas a acordar a algunos que conozco por ahí? ¿Ah? Pero ahora ha sido entrenado para eso. Mira, él feliz. Y sabe dónde agarrar. Mira, mira además. Mira la sonrisa. Y la reportera dice, oh my God. Estaba en un zoológico cuando estaba presentando a los televidentes a este mandril. Y él primero la saluda, saca los dientes, ¿no? Y no tuvo mejor idea que hacer lo que acabamos de ver. Hay reporteras o personas que se incomodan. Yo sí le sacaría la mano al mono. Oye, saca la mano, mono. Pero te hace así. Los mandriles son bien agresivos, pues, ¿no? Sí, claro. Es curioso que sea tan buena gente frente a la cámara. Mira, mira, mira. Primero la saluda, ¿no? Mira, hola, dice. Hola, ¿qué tal? Un besito, sí. Y la reportera dice, hey. Ahí se da cuenta, dice, ups. Y se ríe. ¿No? Ups, problemas. Y el mandril dice, eh. Mira, ¿tú cómo le vas a decir no a ese? Mira, mira esos colmillos. Es uno de los animales en efecto más agresivos del mundo, ¿sabes? Por eso. ¿Y le vas a decir no? No.